Iba el sol caminando sobre la zona del mar Iba el sol caminando sobre la zona del mar Pero le dice yo Y en la vida lo caminaba La vida se vició Y en la vida lo caminaba Ahora vamos a ver los ojos Venga el sol caminando sobre la zona del mar Y en la vida lo caminaba El Señor, sálvame el maestro Ya que tiene Y sálvame el maestro Y el hombre de poca fe Y hombre de poca fe Y sálvame, maestro Y sálvame, maestro Y conmigo en tu papé Porque duraste, hombre de boca fe Y trate y almas de ala Y a mi boca de sangre Y a mi vida, abrazate por el levante Y a mi alma me arraba Y a mi alma te asustaffes Y levántame, levántame Y a mi alma te asustaffes Y a mi alma te asustaffes Y a mi alma te asustaffes ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo A su nombre, a su nombre, a su nombre, que vive esa mujer, y yo ni me gusta, 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 y yo ni me gusta. Y yo ni me gusta, 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 y Sigue con el Señor, sigue con el Señor, sigue con el Señor, va bajando la victoria, va bajando la gloria de Jehová. Sigue con el Señor, sigue con el Señor, sigue con el Señor, va bajando la gloria de Jehová. Y el Señor empieza a hablar, el Señor es el día Vamos amando la gloria de mi mamá A su nombre, todo lo que te pide esta noche A que estés muero de Dios, que la abra con tu bebé A que estés muero de Dios, que la abra con tu bebé Y el poder de Dios, la de Dios Y el poder de Dios guarda xt Y el poder de Dios, la de Dios Y el hijo de mí, el hijo de mí, el hijo de mí, el hijo de mí. ¡Gracias! 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 Y en verdad es algo de amén, y en verdad es algo de amén. Y en verdad es algo de amén, y en verdad es algo de amén.